Es la hora justa para hablar de teatro, ¿sí? ¿Ha salido así? O sea, vamos a hablar de teatro. ¿Por qué? Porque está a punto de estrenarse mundialmente... ¿No os riáis? ¿Es así, no? Es lo cierto. Se estrena mundialmente a sexinas, que es difícil de pronunciar, pero es así. El nuevo montaje de Luna Roja y están conmigo María Núñez y Antonio de la Trinidad. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Alfredo. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? Muy bien, muy contento de estar aquí. Ahora están muy tranquilos. Hace un rato estaban aquí de risa, jiji, jaja, y ahora el mundo se han suavizado. Bueno, es que somos teatreros. Si fuésemos, si verdaderamente pudiésemos expresar nuestras sensaciones, le prenderíamos fuego al set. Pero entonces nos correspondemos como... ¿Así estáis? ¿Así estáis? No, no estáis. Somos. Ah, es vuestro estado habitual. Exactamente. Vuestro estado habitual es pirómanos. Sí, sí, claro. Hay una piromanía en nuestros teatros, sí, sí. Tenemos ganas de pegarle fuego al asunto. Y aquí también, claro. Bueno, afortunadamente tenemos extintores cerca que van a evitar cualquier problema que pueda surgir. Y en cualquier caso, si ven que mandamos rápidamente a publicidad ya saben por lo que es, ¿no? Hablamos visto algún conato de incendio en la sala. Bueno, gracias por venir a los dos. Muchas gracias. Porque además estáis súper liados con el estreno mundial. Sí, porque no hemos estrenado en París todavía, así que lo de Almería se considera estreno mundial. Claro. Sí, bueno, ya te conté ayer que nos pillaba entre un ensayo general, un ensayo técnico y, bueno, y con los nervios del primer día, ¿no? Que siempre es duro. Pero qué alegría, ¿no? Pero encantado y agradecido de estar aquí. Qué alegría, qué alegría que después de todo por lo que hemos pasado, estemos dando un estreno, de subirnos al escenario, ¿no? De retomar la actividad. Sí, Alfredo, efectivamente sí, porque esta función ya hemos enseñado durante muchísimos meses y nos pilló la más en plena pandemia al principio de los ensayos. O sea que para nosotros, desde luego, es una satisfacción por fin sacarla adelante este viernes y este sábado. Sí, por supuesto, estamos muy contentos, muy expectantes y muy enamorados de la función y a ver con la expectación de cómo recibe el público el texto. Bueno, háblame de la función, háblame de Asexinas. Bueno, el autor, yo creo, ¿no? El director. Está tocado. El padre, el padre de la criatura. Bueno, te voy a resumir, porque Asexinas tiene una biología muy larga, pero básicamente yo lo veo muy bien como un homenaje a los grandes cómicos del siglo XX del teatro español, ¿no? Javier Poncella, Miura, en fin, esta forma de hacer un teatro de intriga, donde en aquel momento, claro, muchas veces no se podían decir las cosas que se deberían decir o se podrían decir, porque están atosigados por la censura. Entonces, aquí he querido recrear un poco este teatro antiguo español, muy divertido, muy gracioso, lleno de, pleno de segundas intenciones, pero donde de repente, efectivamente, los personajes sí pueden decir lo que anteriormente no lo podían decir. Y al mismo tiempo, que esto no resulte que la ausencia de censura infravalore la incógnita de lo que va a pasar durante la función. Entonces, yo estoy muy contento con esto, es un proyecto nuevo en los Arjeteatros, somos siempre muy arriesgados en nuestra forma de, en nuestro planteamiento dramático, y es una nueva apuesta, y bueno, y a ver qué pasa, estamos muy contentos. Esa es la voz del director y del autor de la obra, en este caso, una de las actrices, ¿qué opina de Asexinas? Bueno, yo estoy muy feliz, lo primero, porque formo parte de Luna Roja desde casi su constitución, pero es la primera vez que participo como actriz en uno de los montajes, tenía muchísimas ganas. No con un texto de Antonio que ya debuté con uno suyo, de su autoría, que era diez mujeres, aunque lo dirigía otra persona, que era Dan Torres, ¿no? Así que es feliz, y sobre todo porque creo que en este personaje, que luego me puede desmentir, pero que escribió un poco pensando en mí, me da un poco vuelta de tuerca como actriz, me da la oportunidad de explorar un registro completamente distinto a lo que he hecho hasta ahora en el teatro, y bueno, ha sido un proceso muy bonito y un aprendizaje importantísimo para mí. Qué bien. O sea, que escribiste el personaje que interpreta María pensando ya en ella. Ahora dice que no, que fue otra que le falló. No, 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 ella sabe que sí. Sí, no, efectivamente yo escribí su personaje, el que interpreta María Núñez en Asexinas, que es Julieta, lo escribí pensando en ella. Escribí otro, el que hace Dita Ruiz en el estreno, no era para ella, era un personaje que hacía María Ferris, una actriz estupenda, a la que todos queremos mucho en la compañía, pero que de repente se quedó embarazada y dejó, bueno, no sé si lo buscaba, no sé, se quedó preñada y un diciembre, un día de diciembre, yo venía de otro sitio y me dice, que además en ese momento la obra la dirigía Dita Ruiz. Ah, qué lío. Sí, sí, un lío estupendo. Y entonces me dijo, bueno, me he quedado embarazada y entonces cogió ese personaje, lo retomó Dita, el personaje de Julieta, perdón, de Palumna, y yo retomé la dirección. Pero sí, yo perseguía a María, yo sabía que tenía que darle una cosa a María, porque yo efectivamente, como he dicho al principio de la conversación, yo le voy a agradecer como actriz. Y digo, qué buena actriz es esta, ¿no? Yo pensaba esto. Y yo lo pensaba verdaderamente porque la veía, ¿no? Porque me pagaba mi entrada y iba a verla al teatro. No, no, es verdad, es verdad. Entonces dije yo, ah, sí, esta para mí. También dijo que sí y yo encantado. Debutamos mañana. Qué bonita, qué bonita historia la relación. De amor, casi. Es verdad, es como una cosa de pareja, ¿no? Y tal, con un embarazo de por medio y tal, ¿no? Bueno, y hay una tercera persona en discordia sobre el escenario, que no hemos dicho nada de él. Ah, caramba. Háblalo usted. Bueno, Jesús Robles, maravillosísimo actor y con una viscómica espléndida y la verdad, y buen compañero y no sé qué más te puedo decir bueno de él porque me quedo sin palabras. La verdad es que he aprendido muchísimo en todo este proceso de Edita y de Jesús. Jesús no tiene tanta experiencia a sus espaldas porque creo que es su segundo montaje, si no me equivoco, como actor. También ha escrito varios textos de Luna Roja, pero tiene una templanza sobre las tablas famosas y una capacidad maravillosa, además de improvisación y de todo. Yo me siento muy segura en escena con él y, bueno, yo creo que estamos muy compenetrados los tres. Y qué bien que exista esa compenetración y esa sinergia. En este caso, entre los cuatro, ¿no? Autor y los tres actores. Claro, Alfredo, porque allá precisamente hicimos el último ensayo previo al estreno, lo tenemos mañana a las nueve de la noche, y yo me quedé con esta sensación tan sensacional de cómo los chavales, perdón por la expresión, en fin, el reparto, el reparto quiero decir, María Núñez, María Dita Ruiz. Bueno, alguien con ese grandioso te ponga como te ponga. Claro, claro, claro. No, no, pero lo bien que quedó ayer en el ensayo, quiero decir, y lo bien que lo hicieron, y lo bien que se compenetran ellos, y lo bien que el texto ya está despachado, ¿no? Entonces ya estamos vendidos a ver lo que diga el público. Pero nosotros hemos hecho un trabajo pleno de amor, pleno de amor, que es muy importante, pleno de amor, de muchísimo trabajo, con todas sus inconveniencias, quiero decir, con sus tropezones durante el tiempo, por las cosas que han pasado, pero estamos muy contentos de regresar. También hemos hecho teatro durante la pandemia, hemos tirado el repertorio para hacer cosas con la diputación, en la provincia, alguna cosa que hemos hecho también en la capital. Hicimos Carmen, que es una función primera en el tintero, y llenamos, en fin, quiero decir. Pero claro, tenemos la ilusión del estreno. Entonces yo particularmente, como autor de la función, pues estoy muy contento con mis chicos, con las dos chicas, con Dita Ruiz, con María Núñez y con Jesús, porque creo que hemos hecho un trabajo excelente. Y la prueba se verá que, bueno, lo bien que lo hemos hecho, está prácticamente lleno del asunto, el aforo, y entonces yo creo que va a ir todo muy bien. Y si faltaba algo, el asunto es el tintero, que es donde se estrena, que no lo hemos dicho. Es verdad, parece que estamos como sobrados, que no necesitamos que venga nadie. Se estrena en algún sitio, en algún lugar del universo, no, en el tintero se estrena. Y además con doble función, una el viernes y otra el sábado. Así que, bueno, todavía quedan pocas entradas, así que quien tenga interés que llame corriendo. Porque está la cosa, como decía Antonio, está el pescado casi vendido, afortunadamente, ha habido mucha expectación. También con el espacio, que la gente lo ha recibido muy bien. Y, bueno, con la expectación también de volver a ver algo nuevo de Luna Roja. Así que, rápido quien quiera apuntarse, porque queda muy poquita entrada ya. Y después, larga vida a Sexinas, porque imagino que la moveréis por la provincia y fuera de ella. Sí, claro, Alfredo. Nosotros tenemos, en Luna Roja Teatro tenemos la costumbre, no la costumbre, es el hábito, directamente, desde que todo nuestro repertorio se repite constantemente, es decir, lo tenemos en repertorio. No hay una cosa ahí, no, esto se queda aparcado, no, no, no. Siempre que podamos, las funciones están adelante. En el caso de Sexinas, bueno, acaba de arrancar, acaba de arrancar. O sea que sí, claro, sí, nosotros siempre vamos a estar presentes. Y porque tenemos mucha constancia y mucho amor por el teatro, y a veces, y a más nos llaman mucho, en fin, quiero decir que nosotros vamos a estar siempre trabajando cuando sea. Sexinas es el estreno de ahora, es una, claro, es un nuevo título, pero vendrán más. Claro. Porque de hecho, de hecho, en mi poca semana vamos a empezar a estrenar, a ensayar un nuevo título, ¿no? O sea que digo, yo no me estrenas tan pronto que no me empiezan a ensayar. O sea que esto ya es un no parar. Nunca hemos parado, solo nos detuvo en un momento dado el confinamiento. Nunca nos detuvo nada. Y el confinamiento nos echó para traer un montón de títulos, de fechas, perdón, títulos no, fechas que teníamos previstas. Y nos pasó incluso en el verano posterior al confinamiento, también muchos títulos se fueron fuera, porque había casos en algunos pueblos, en fin, este tipo de cosas. Alfredo, ¿sabes qué? Pero fíjate que aún no habéis estrenado y me estás hablando de que empezáis a ensayar una nueva obra. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Tenemos esta constancia absoluta de que hay que seguir adelante. Y entonces, sí, 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 sí. Qué bien. Vamos a empezar enseguida. Yo creo que ayer me preguntaba a alguien sobre este asunto, me preguntaba tú, Alfredo, ¿cuándo vas a empezar a ensayar esta obra nueva? No voy a decir nada. Y me dice, digo, un par de semanas. Mejor pasar estrenas de Sina, buscar las fechas nuevas. Tenemos más cosas nuevas al final de este mes, el mes que viene. Y entonces ya podríamos ensayarles. Pero sí, 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 sí. Vamos a seguir adelante siempre. Qué bien, qué bien. Bueno, y de cara al estreno de mañana, ¿algo especial? ¿Algún ritual que manejáis? ¿Cuándo llegan estos momentos, María? Yo soy como una opositora del teatro. Yo lo que hago es estudiar mucho antes del estreno. ¿En vez de relajarte y tal? Estudio mucho los días previos con mucha constancia. Y luego, efectivamente, concentración absoluta. Siempre me pierdo como una hora antes por algún rincón. Lo más oscuro posible. Procuro no hablar con nadie y como entrar en absoluta concentración. Y ya a crear el personaje. No tengo más misterio que ese. Y en el caso del autor, claro, es un día comprometido porque va a haber la reacción del público ante su texto, ante su trabajo con los actores. ¿Dónde ves mañana la obra? Bueno, mira, en el caso del autor, yo agradezco la ley de la eutanasia. Porque, naturalmente, yo diría, en este momento, ¿por qué no se sujeta en la ley de la eutanasia el horror ante el estreno de querer morirse? Porque yo lo tengo, yo lo tengo. Pero luego, he consultado, he consultado y he visto que es una cosa... No está en lo supuesto. No está contemplado. No está en lo supuesto. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer, Alfredo? ¿Qué? Que ahora, después de salir de aquí, de tu casa, me tengo que ir a ver las luces de la función de mañana. Y luego mañana tengo que ir a las cosas. Y luego hay que estrenar la función. Y luego el sábado tenemos un segundo pase. Y luego estás pendiente de que la función siga viva y se presente continuamente donde y queramos que se pueda presentar y nos dejen. De modo que, ¿qué querés que te diga? Bueno, el horror, Alfredo, el horror. Bueno, ya será para menos. Ya será para menos. Ya será para menos. Bueno, un poquito sí. No, 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 no. Dice tú, dice, claro, Alfredo siempre dice estas cosas. No, ya será para menos. Para menos sí. Pero no tan mucho menos. No mucho menos. No mucho menos. Bueno, yo deseo todo lo mejor para mañana, pero sobre todo que disfrutéis mucho. Muchas gracias. Porque esto lo lleváis dentro y necesitáis esa adrenalina de los minutos previos a la subida del telón y a subir a ese escenario y sobre todo mañana, que es el estreno. O deseo toda la suerte del mundo. O como se dice en el argot, mucha mierda. Muchas gracias, Alfredo. Que saca todo muy bien. Que disfrutéis. Muchísimas gracias, Alfredo. Y que hagáis disfrutar al público del tintero. Mañana y el sábado en el tintero, estreno de Asexinas. Quedan poquitas entradas, lo ha dicho María, así que a correr a por ellas. No os tengo que aconsejar nada mejor. Lo dicho, volvéis cuando queráis y me lo he pasado muy bien con vosotros. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias.